Saludos, le habla el profesor Raymond Rosa Ávila y en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema muy interesante relacionado al desarrollo de mi tesis y en este caso pues la misma le titulé Development of Pre-Processor and Post-Processor for Fortran-Based Structural Engineering Program. Bien, vamos a estar hablando de lo que sería, cómo fue que se desarrolló el problema, vamos a hablar de una explicación general, también un background del doctor Bernardo Deschapé, quien fue la persona y el doctor que permitió que desarrollara esta investigación para sus programas. Específicamente estaremos hablando del programa SAPER 77P, que es un programa estructural muy útil y BMCORRR también. Vamos a ver todos los aspectos importantes de esta investigación y una explicación de toda la revisión de literatura referente a este desarrollo de este pre-post-procesado. También vamos a ver la metodología envuelta en el mismo. Vamos a ver la conclusión, referencia y un ejemplo explicando cómo podemos utilizar este programa. Bien, así que vamos a comenzar con la parte del desarrollo del programa. El programa es un programa que fue desarrollado basado en las nuevas tecnologías que tiene la plataforma Visual Studio, contemplando las librerías.net y las mismas fueron utilizadas implementando también la tecnología que ha desarrollado una compañía que se llama Poland Group, quienes han evolucionado y han traído lo que sería la plataforma de lenguaje de Fortran a nuestros tiempos y combinar aplicaciones desarrolladas en Fortran con aplicaciones modernas en plataformas Windows. En términos de aplicación general vamos a ver también cómo beneficia el desarrollo de esta aplicación para esta nueva plataforma en cuanto a los cambios que está teniendo actualmente la ingeniería estructural desde el aspecto científico y también desde el aspecto teórico. Esto nos permite a nosotros desarrollar aplicaciones que van a la vanguardia de estos tiempos. El doctor Bernardo de Chappé actualmente tiene una vasta experiencia en publicaciones en la American Society of Civil Engineering. También ha desarrollado gran cantidad de investigaciones científicas dentro del campo de la ingeniería estructural y específicamente ha tenido un enfoque directo y profundo sobre los métodos de desarrollo de análisis estructural basado en el elemento finito, el análisis matricial, el análisis de paredes de carga, efectos de doblez en la estructura, en términos de los elementos, el comportamiento y reacción de la materia en cuanto a elementos estructurales. El doctor también ha desarrollado la aplicación BMCore RR en plataforma Fortran y el SAPER77P también en Fortran77, lo cual se ha desarrollado una aplicación que tiene una operabilidad a través de lo que llaman el Object Oriented, que vamos a trabajar con aplicaciones que podemos ejecutar directamente desde una ventana que va a tener comunicación con dichas plataformas de programación, en plataforma Fortran y van a devolver una serie de resultados en una nueva ventana o un grupo de ventanas que van a permitir el fácil manejo y desarrollo de esto. Bueno, esto ha sido todo con relación a lo referente preliminarmente a este tema. Muchas gracias por su amable atención.